Estamos en un tiempo de telerrealidad, Julio Clemente. Para los que tenían dudas, en el día de ayer se presentó una situación con los choferes del transporte público encabezado por nuestro querido amigo Juan Ubiérez. Pero resulta, la tenemos. Dale, vamos. Tienes libertad de hablar todo lo que piensas y lo que creas. Yo necesito la otra parte, cambita, ¿por qué no hablas cambita? Porque yo no sé de esto. Escúchame, tú quieres que te lleves todos los carros de la charla de gol mañana. Tráimelo. Óyeme. Juega bien con un acto terrorismo vandálico. Lo que Juan me dice, te traje estos vehículos para que tú veas que ninguno de estos vehículos han sido... Sacados de la idea. No han sido chatarrizados. Porque la idea es buscar soluciones, ¿no? Está perdiendo el tiempo y distrayéndonos con estas discusiones estériles. ¿Sabe quién tiene el control de esa zona? Senatrán y Mochotrán. 2020, crisis fuertes y seguimos con esto de la guerra. Sí, señor. Un petróleo carísimo. Vamos a unirnos como dominicanos, vamos a buscar soluciones colectivas. Vamos a pensar en el país. La guerra está allá afuera. Las cámaras están allá afuera. Ok, ¿tú te atreverías a salir conmigo allá? Culinario, culinario, acompáñame a Iván Ruiz, por favor. Quédese usted aquí dentro, por amor a Dios, quédese aquí. Culinario. Aquí está Cambita. Aquí está Cambita. No, 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 no. Cuidado, 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 él es de la seguridad, él es de la seguridad. Oigan, tranquilo, porque van a ser vaina de caos. Si la idea es buscar solución para este país, vamos a cogerlo suave. Yo quiero pedírselo al presidente y buscar soluciones, que no hayan caos, que no haya... Señores, demasiado problema con pandemia y con guerra. Para nosotros es una guerra interna aquí. Eso pasó ayer en la tele, en realidad, Iván Ruiz. Esto sucedió ayer aquí en nuestro espacio. Y hoy, mediante rueda de prensa, se anuncia, banda, un nuevo corredor del transporte público operado por Fenatrano. Un regalito para Fenatrano. Déjemele para arriba, hágame el favor. Madre mío, esto suena interesante. Todo el mundo come en Dominicana. El nuevo corredor del transporte está anunciando este miércoles la entrada en funcionamiento de un nuevo corredor del transporte público que sería operado por la empresa del transporte Federación Nacional, la nueva opción Fenatrano, encabezado por nada más y nada menos que Juan Ubiérez. El acuerdo sería hecho público en rueda de prensa por el gabinete de transporte y Fenatrano, programada para las 4 de la tarde de hoy. Y yo creo que eso es positivo. Eso es positivo para todos. Eso es correcto. Por el redor para todos. Porque esas corporaciones empresariales de transporte tienen un montón de gente, de familia, que viven del servicio de transporte. Eso es positivo, sí señor. Y además, si ya tienen por uso en el tiempo de una línea de transporte, como son las líneas, las rutas, como ellos le llaman, y se está reorganizando eso, y alguien opera esas rutas por tanto tiempo, que es lo que se ha buscado para entregarle a cada uno su ruta, es correcto. Quiere decir que el show del mediodía en el día de ayer contribuyó de manera importante a buscar solución al tema. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Al tema que se estaba dando. A mí me sigue preocupando todavía, señores, el tema del transporte, que yo no sé cómo es que no se toma de manera ya oficial y sin el involucramiento y el condicionamiento de gente. Porque aquí ahora resulta que nosotros tuvimos a renovar. Tuvo un grupo de gente presa y de repente se volvió buena. Oye, me dice, santificó. ¿Entiendes? Y además se le está a poder, yo no entiendo, es como que vamos a seguir repitiendo y reciclándonos lo mismo, y no me puedo quedar solamente en la coyuntura, en lo que ocurre en este momento, y trato siempre como de ir un poquito más en profundidad respecto al tema. Grimer, yo no sé cuándo es que lo vamos a solucionar, y cuándo vamos a empezar a enmendar lo que ha sido el error desde siempre. ¿Cómo vamos a controlar todos los manejos en lo que deviene el tema, administrativamente, en el sector privado? Entonces, es eso, porque lo que queremos todo es que definitivamente eso que está pendiente de hace tiempo, y que el que le va mal es el usuario, se resuelva. Antonio Marte, Antonio Marte, se molestó, Antonio Marte, se molestó conmigo aquí en este programa. ¿Por qué se molestó? Muy de mala manera, porque yo les recordé en aquel tiempo que en aquellos procesos jurídicos donde él cayó preso, que él dice injustamente, luego dijo que injustamente, y ha dicho, y ha dicho, Pero eso no significa que no haya responsabilidad. Y ha dicho, y ha dicho, y eso fue desestimado de justicia. Bueno, pero fíjense, pero fíjense que yo no entré en consideración de las razones o no jurídicas, sino lo que le pasó, sino lo que le pasó, pero es para terminar la idea, sino lo que pasó en aquel tiempo, dijo Juan Ubiérez, antes de ayer, aquí mismo también, que afirma, pero espérate, yo te voy a decir ahora, que afirma, que afirma, que afirma, que de este proceso también, que también van a caer presos, van a caer presos, van a caer presos, entonces, ahora, hay algo importante que ustedes no se han dado cuenta, y es que de las últimas décadas, no han surgido nuevos jefes del transporte público, no han surgido, por lo tanto, por lo que está aquí, hay que trabajar. Por Dios, yo reitero, yo reitero, yo reitero que apoyo la idea y la ejecución de los corredores, porque benefician al público, a los usuarios, ahora yo espero que Fenatrano, que va a recibir uno, no se eche para atrás el amigo Juan Ubiérez, con respecto a la gente que él dice que va a caer presa. Ventura, entonces, ¿qué tú dices, Ventura? Bueno, el chao sale para afuera. Después de la pausa, la opinión íntegra de Rafael Ventura, que ha dado oportunidad a sus compañeros para que se expresen, para que hablen, para que digan lo que quieran en esta tele, en realidad. La avioneta la quemaron estos hermanitos del lado. Padre mío, esta gente sigue avanzando. Para dónde, no sabemos. Este es el show del mediodía.